Llevame a la estación Espero que te vuelva a amarme Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Y así es como creer Lo miré Muy, muy negros Y así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía que no estaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Entonces debes ver Una luz En la noche Buscando un brazo Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Yo no me hice Para el corazón hecho pedazos Perdóname, ni После Education Lo de qué duro en el tiempo Si está dicho, está duro, y aún si me mueres piedad, dejo mis ojos encima tuyo, solo te diré. Déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Déjame, déjame que te toque otra vez. Déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Déjame, déjame que te toque la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!